Bueno, pues les vamos a dar ahora una cita para este fin de semana. Bueno, yo no, se la va a dar Alba de Bolero. Pepe Pérez Agua, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenos días, María. Bueno, bienvenido. Mañana estamos aquí con la tertulia, ¿eh? Muchas gracias. Ya tenía ganas. ¿Ah, qué sí? Ya tenía ganas de volver a visitaros, a veros y estoy encantado de... Crea mono esto de la radio. No, no, y vosotros. Los que creáis mono sois vosotros, el equipo que sois encantadores, la verdad. Bueno, a Pepe Pérez Agua lo tenemos como tertuliano habitual, pero hoy nos visitan porque Alba de Bolero es un festival que se celebra este fin de semana. Bueno, se celebra desde hace cinco años y la verdad que es una maravilla porque escuchar a la trova del llano, pues, ¿qué queréis que os diga? Siempre es un verdadero placer y cuéntanos qué habéis preparado especial para este fin de semana. Pues, como siempre, ya sabes que llevamos... Esta es la quinta edición. Tuvimos un parón de la pandemia, pero bueno, pero en esta quinta edición contamos con el grupo motrileño de Melaza. Es un grupo granadino con muchísima tradición musical como nosotros y, bueno, y nos acompañará este próximo sábado a las ocho de la tarde en el Auditorio Municipal. ¿Qué estilo musical van a traer o qué piezas han escogido? ¿Sabéis algo del repertorio? Del repertorio suyo no sabemos mucho, ¿no? Pero bueno, en principio ellos, pues, como nosotros, pues, suelen tener una... La canción, principalmente, como el propio nombre indica, pues, son boleros y es, sobre todo, canción hispanoamericana para... Yo, de ellos no te puedo decir, a lo mejor, gran cosa, pero de nosotros sí que te puedo decir que entre nuestros boleros, pues, están... Algo contigo, Sabor a mí, Échame a mí la culpa... Claro. Y hemos incorporado, pues, algo también, algo más moderno, un poco, canciones de Maná, como Corazón Espinado. ¡Ay, me encanta! Hemos incorporado canciones de Rosana, como El Talismán, hemos incorporado canciones de Mecano, canciones de Roberto Torres, como Sueños. En fin, que estamos también un poco introduciendo ese mundo en nuestra federación de músicos. Claro, ten en cuenta que somos 30 músicos, entre músicos y voces, y bueno, y en eso estamos. Y agradeceros la difusión que nos dais para nuestro evento. ¿Qué tipo de instrumentos escuchamos y qué tipo de voces? Porque, a ver, muchos de vosotros sí que os dedicaréis, a lo mejor, de forma profesional a ello, pero otros no. O sea, hay de todo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Nosotros todos somos amateur, ¿vale? Pero bueno, para que te des buena idea, pues, nuestro director musical, Jesús Pecazo, toca hasta cinco instrumentos. Desde la vigüela, el cuatro... ¿Y dices que es amateur? Sí, no, bueno, ellos podrían ser profesionales, pero bueno, básicamente, pues, bueno, tenemos lo que son laudes, bandurrias, violines, flautas, bajo, batería, congas, bailas, o sea, es decir, lo que se dice un elenco completo. Y luego, dentro del mundo de las voces, pues, se dividen en tres, ¿no? Entre los barítonos, los tenores y los bajos, ¿no? ¿Todo hombres? Sí, 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 sí. Bueno, somos todo hombres, pero prácticamente por temas de tesitura, de voz y cosas así, pero, 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 nosotros estamos dispuestos, o sea, no es un tema excluyente. Estamos, y es más, estamos en un debate interno dentro de nuestra, dentro de nuestra asociación para incorporar de una manera más proactiva a nuestras, a nuestras familias, a otro, a otro tipo de musical. Es que me he acordado porque somos todo hombres, pero nos acompañan toda la familia, todas nuestras mujeres, nuestros hijos, en fin, muchísima gente. Bueno, pues, quizá quedaba bien el meter alguna voz femenina también dentro de, o por lo menos para hacer alguna de las versiones, el poder incluirlo. Sí, hemos colaborado, yo me acuerdo, con Diana Navarro en Castilla-La Mancha Media, pues, tuvimos una colaboración y la verdad que resultó espectacular. Y luego también en el programa ese, que no me acuerdo ese programa que hacían de la Copla, o que no sé si lo siguen haciendo, también hemos hecho con las chicas, acompañamientos con las chicas. Y la verdad que queda fenomenal, pero claro, y estamos, como te digo, todo en esta vida tiene que evolucionar y este tipo, nosotros estamos dentro de la Federación de Grupos Músicos Vocales de España. Y ya se están incorporando mujeres de una manera mucho más activa y, de hecho, solo hay un grupo que es de, solo de chicas, que es un grupo de Tinerife, así que... Me parece fantástico. Bueno, la cita es el 23 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal y van a venir de Motril, de Granada. Pero yo ya les digo, a ellos no los he escuchado, a la Trova del Llano sí, que merece la pena, señores, que merece muchísimo la pena. Este Alba de Bolero, sobre todo con las versiones que habéis decidido hacer y todo, me parece fantástico, porque cuando uno va a escuchar un concierto de este tipo, también le hace mucha ilusión saberse las canciones, pero escucharlas de una forma versionada, porque casi siempre mejoran, les notas algo distinto, etc. ¿Cómo llegan esas propuestas a vuestro grupo? ¿Cómo hacéis los ensayos, etc.? Mira, casi que hay una avalancha, nuestro director musical, nosotros siempre decimos, oye, esta la podríamos versionar, a ver qué te parece. Y él hace como una especie de selección, las empieza a trabajar y, bueno, cuando las tiene montadas se la presenta a su grupo de decisorio, musicalmente hablando, dentro de la Trova. Y entonces es cuando se incorporan. Normalmente, anualmente incluimos unos cuatro o cinco temas nuevos a nuestro repertorio. Y le damos un poco ahí esa vuelta, así que en eso estamos. Qué bien, me encanta. Me gusta mucho cómo lo hacéis, me gusta mucho también la relación que tenéis entre vosotros, que es fantástica y que se percibe en el escenario, ¿verdad? ¿Cuántas veces ensayáis? ¿Os da tiempo o no? Sí, sí, sí. Ensayamos un día a la semana, como mínimo, como mínimo, ensayamos un día a la semana. Tenemos un local de ensayo por el barrio El Pilar, que allí les damos la plata a los vecinos. Porque 30, 30, señores. 30 allí cantando y en verano, sobre todo, con las ventanas abiertas a los pobres vecinos. Bueno, se lo agradezco mucho a la gente que vive por la calle Manuel de Falla, que nos oigan y por lo menos que no protesten mucho, ¿no? Bueno, y allí ensayamos y allí tenemos nuestro frigorífico, tenemos nuestra cerveza. También tiene nuestro, este tipo de música también tiene un componente social que nosotros cultivamos también mucho a nivel de juntarnos, por ejemplo, en la feria. Ya nos juntamos siempre con nuestras guitarras y siempre con dispuestos a cantar y a pasar un buen rato con quien quiera pasarlo con nosotros. La verdad que es una maravilla. Pues, Pepe, ya decimos que animamos a todos los ciudadanos a que se acerquen al auditorio este fin de semana y a que disfruten. Mañana tenemos una cita, ¿eh? Mañana tenemos tertulia y estaré encantado de venir con Antonio, con Javier, con quien quiera venir. Estaré encantado porque sois majísimos. Y todos sois muy bienvenidos. Mañana, ya saben, tenemos tertulia, que volvemos ya con toda la programación, con toda la parrilla. Y estamos deseando también que ustedes, pues, que nos escuchen, nos lancen también lo que quieran, ¿eh? A través del WhatsApp, ya saben, el 60965939. Gracias, Pepe. Muchas gracias, María. Ya lo saben. Alba de Bolero, este sábado en el auditorio. Es Radio Albacete, 102.7.